El director de desarrollo urbano del municipio de Durango dijo que se va a lanzar un reto a la población. El barrio que elimine sus lotes baldíos, que tenga sus fachadas pintadas y que haya realizado trabajos de limpieza podría obtener un millón de pesos que se harían efectivos en obra pública. En el reto 450, que es un programa que ha lanzado el alcalde, estamos marcando un premio de un millón de pesos para el barrio que elimine lotes baldíos, adjudicándose la limpieza, que pinte sus fachadas y que tenga limpio todos los primeros seis meses del año, de modo que serán acreedores a un millón de pesos en obra en lo que elijan. Así es de que si una colonia, si una calle tiene, serán tres categorías, por calle, por barrio y por colonia. Desde un millón de pesos, el jurado que será principalmente académico y muy de la sociedad civil, no de gobierno, para evitar algún conflicto, tendremos un millón de pesos, un millón y medio y dos millones de pesos en obra pública. Entonces, con esto, esta cifra tan baja de 14 lotes intervenidos con proceso, pues esperemos que se eleve no tanto por registrar un problema, sino por involucrar a la ciudadanía en los festejos del 450.